A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 4 de abril del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de Ecopetrol, la acción de Preferencial Bancolombia y en el mismo periodo para la acción de Preferencial Cementos Argos. Como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados en este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y antes de comenzar les recordamos visitar su plataforma informativa. Recuerden que allí podrán mantenerse actualizados con todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Comenzamos pues con nuestro recorrido técnico y esta vez con la acción de Ecopetrol, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Resistencia técnica quedaría ubicada en los 2.700 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 2.400 pesos. Volvemos a retomar como zona de soporte de este nivel. Para su marco de tiempo diario se establece una tendencia lateral, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que establece una formación inferior doble en este marco de tiempo diario, su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 28.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su zona de resistencia más cercana quedaría ubicada en los 30.200 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario se establece una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que abandona su estructura bajista en este marco de tiempo diario, resistencia técnica quedaría ubicada en los 2.650 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que al mismo tiempo se ajustaría su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano quedaría demarcado en los 2.100 pesos. En su marco de tiempo diario se establece una tendencia lateral. El índice MSCI Colcap, que ya completa 7 jornadas en puerta de la demanda. Resistencia técnica ubicada en los 1.180 puntos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana estaría ubicada en los 1.080 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica ubicada en los 36.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Este último nivel técnico también se ajusta a su EMA de 40 días. En cuanto a su soporte más cercano quedaría demarcado en los 32.000 pesos. Este nivel que configura nuevamente el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo su tendencia se mantiene bajista. Proseguimos con nuestro informe en la acción del Banco de Bogotá que establece como soporte técnico diario los 28.200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 37.800 pesos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de la BBC con una zona de resistencia técnica cercana a los 10.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 9.300 pesos. En este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de Celsia que habría ejecutado su formación tipo banderín en este marco de tiempo soporte quedaría ubicado en los 2.900 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 3.000 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que mantiene como soporte técnico diario los 2.900 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 3.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfe Colombiana Ordinaria elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 10.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica demarcada en los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa un desplazamiento lateral. Estocástico buscando desplazar hasta niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Energía de Bogotá que mantiene como resistencia técnica diario los 1.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte cercano a los 1.450 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Bolívar con un soporte técnico diario demarcado en los 55.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 63.000 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción del Grupo Argos Ordinaria que vuelve a ubicarse en niveles superiores a los 9.000 pesos. Soporte técnico diario ubicado en los 8.400 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia técnica cercana a los 9.700 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Sur Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 43.000 pesos. Que sería la parte superior de su estructura y un soporte técnico cercano a los 33.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa con su desplazamiento lateral. Estocástico ubicado en niveles de sobrecompra. Proseguimos con la acción de ISA con un soporte técnico diario ubicado en los 14.400 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia técnica cercana a los 15.900 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Nutresa con una importante vela de cuerpo amplio mantiene como resistencia técnica diaria los 59.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 46.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Laval donde el estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Mantiene como resistencia técnica los 600 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 520 pesos. En este periodo de tiempo su tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencia Alda Vivienda con una resistencia técnica ubicada en los 24.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 21.500 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia del Grupo Argos que conserva como zona de soporte los 5.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 6.500 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura con una resistencia técnica diaria ubicada en los 11.500 pesos y un soporte técnico demarcado en los 10.100 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene bajista. La acción de Promigas que mantiene como zona de soporte técnico los 4.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 4.380 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 4.000 pesos. Finalizamos con este informe técnico diario en la acción de Terpel donde el estocástico se ubica en niveles de sobreventa, soporte técnico cercano a los 7.500 pesos que sería la parte inferior de su estructura y una resistencia técnica demarcada en los 8.500 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un desplazamiento lateral. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.